El arrocito frito, el frijolito frito, y la tortilla, eso es lo del campesino. Vendemos nuestra producción, ¿verdad? El calzado, la ropa y todo, de allí lo sacamos. El gallopinto hace falta en todo, porque si hay a mediodía, si no hasta los frijoles o el gallopinto, estamos mal en que tengamos carne, pollito, pero tenemos que comer gallopinto. El calzado, si ya la cosecha se me pierde, no me queda ni para comer, aguantar. Si el productor pequeño desaparece, al importar este producto de otro lado, perdemos nuestro origen, nuestras raíces, como ven nicaragüenses. Ya sería un gallopinto, pero ya no producido en Nicaragua, sino que sería importado de otros países. Nos ocurriría que seríamos un país dependiente. Entonces tendríamos más hambre, más miseria, y a lo mejor hasta muerte, porque no todo el mundo va a poder acceder a comprar una libra de frijoles que venga exportada hasta ahí a Estados Unidos. Garantizar la producción y el comercio justo de los alimentos básicos es un asunto de soberanía y seguridad nacional. En Nicaragua, el plato nacional es el gallopinto. Defender el gallopinto es también los cimientos del desarrollo, de la identidad y de la soberanía alimentaria. La Fundación Munduat, tanto Nicaragua por un lado, Ciprés por otro y la Asociación de Trabajadores del Campo, que cada una individualmente habían y están teniendo acciones a favor de la soberanía alimentaria. Y nos interesó, les interesó también la idea de una cadena agroalimentaria como una alternativa a esa carencia de acceso a productos de la canasta básica que tiene la población más desfavorecida, más empobrecida. La cadena agroalimentaria del proyecto gallopinto busca fortalecer la autonomía de la población para producir, comercializar y consumir sus propios alimentos a precios justos. El primer paso es garantizar la producción del arroz y el frijol, componentes del gallopinto. Pero no es tarea fácil. Para la inmensa mayoría de campesinos nicaragüenses, lograr asegurar la producción de sus propios alimentos y comercializar exitosamente los excedentes se convierte en una carrera de obstáculos, empezando por la falta de financiamiento. El financiamiento que no tenemos para producir, lo tenemos que enjaranar con los comerciantes para poder sembrar. Y después de eso, cuando hay sequía, se los pierde por sequía. Pues este invierno estuvo bastante lluvioso y por eso las cosechas se perdieron, pero yo pude rescatar apenas tres quintales y ahora los voy a ir a vender al mercado. En medio de grandes dificultades y asumiendo altos costos de transporte, los campesinos llevan su producción hasta los mercados de la ciudad. Después de pasar por los comerciantes y especuladores, que son los que manejan el negocio, a los campesinos les queda muy poca ganancia. Un intermediario que lo que hace es presionar para que el productor venda, dado que la necesidad del productor es vender inmediatamente su cosecha, no tiene capacidad de almacenamiento y, como te digo, no tiene información del mercado. El comerciante quiere ganar, si es posible, la mitad. Ya lo tenemos en el mercado, tenemos que venderlo ahí porque ya hay que pagar pasajes de vuelta. Ya no lo podemos traer, por la gran necesidad que tenemos aquí. Los pequeños productores en Nicaragua han sido abandonados por las políticas neoliberales que hemos pasado durante 19 años, al punto que han dejado de tener acceso al crédito, han dejado de tener acceso a la asistencia técnica y, de alguna manera, ha sido una economía que se ha refugiado en la autosuficiencia alimentaria de la familia y, un poco después, en algunos excedentes que se comercializan en el mercado, normalmente en el mercado local. La gente, ¿verdad?, lo que hacía es que cada quien buscaba por sus propias cuentas financiamiento, aunque lo ahogaran las financieras, ¿verdad?, ellos ahí se iban a meter individualmente. Las financieras nos ahogaban y nos hacían unas grandes cuentonas y los productores allí tenían que ir a cancelar a como fuera, a un interés altísimo teníamos que ir a cancelar allí. El financiamiento al cual acceden en este momento los pequeños productores a través de microfinanciera van desde el 38% anual hasta el 50% anual de interés. Eso significa que la poca ganancia que tiene el productor la absorbe esta entidad financiera. Respondiendo a esta cruda realidad, el programa Gallo Pinto, con la participación de Nicaragocop, está ayudando a mejorar las condiciones de trabajo de pequeños productores de arroz y frijol en diferentes partes de Nicaragua. Nicaragocop, en el marco del programa, se encarga de proveerle del financiamiento de la semilla, del fertilizante y de la asistencia técnica para que él logre un rendimiento y una calidad óptima del producto. Por otro lado, una vez el productor tiene su cosecha, Nicaragocop se encarga de procesarla y llevarla a un grado donde ya puede ser consumida directamente por el consumidor final. En nuestro caso, el interés es del 5% anual, lo que le permite al productor un cierto nivel de capitalización y que realmente reciba la mayor parte de su esfuerzo productivo, de su trabajo, para dedicarlo a la necesidad de su familia. Nicaragocop es importante este modelo del proyecto Cadena Agroalimentaria porque nos facilita a nosotros poder trabajar mejor porque ya tenemos otra opción de que los intereses no nos van a ahogar. Mientras que si nosotros nos vamos a una financiera, estamos pensando que a lo mejor nos van a quitar hasta nuestras parcelitas, a nuestras casas, porque esa es la otra ventaja que tenemos con este proyecto, que no nos hipoteca la escritura. Para hacer posible estos beneficios, ha sido fundamental la organización de los productores en cooperativas. Esto ha permitido que el proyecto pueda contar con la participación de un gran número de productores. En el marco del programa, Nicaragocop apoya a un núcleo aproximadamente de unas 300 familias campesinas. Estas 300 familias campesinas trabajan con la cooperativa bajo un sistema que lo llamamos compra futuro. Es decir, Nicaragocop con los recursos que recibe del proyecto les entrega un financiamiento, un crédito, y este productor se compromete con la organización a pagar ese crédito con su producción, estableciendo un precio justo para el productor que está arriba del precio del mercado. ¿Por qué está arriba del precio del mercado? Porque hemos eliminado actores dentro de la cadena de intermediación. Nosotros el financiamiento para la siembra de semillas de este año, del ciclo primero a 2010, lo pudimos financiar con los fondos que nos dio el gallo pinto. Entonces, para nosotros los cambios que hemos sentido es que se nos ha facilitado el acceso a los créditos con este proyecto. Al mejorar las condiciones de los productores, el proyecto Gallo Pinto ha logrado alcanzar su propósito. Hemos producido más de 10.000 quintales de arroz, hemos producido más de 2.000 quintales de frijol rojo. Eso significa que tenemos la capacidad de proveer al núcleo de pulperías que está asociado al programa por todo el año. Sin embargo, ningún sentido tendría elevar la productividad si no se mejora la calidad de vida de las mujeres, que constituyen la mitad de la población rural. Me levanto a las 5 de la madrugada, enciendo el fuego, pongo a hacer el café, después me pongo a moler el maíz para palmear las tortillas y preparo el desayuno. Jalo la agua de aquí, le doy de comer a las gallinas, a los pollos, a las cerditas y después hacer el almuerzo de las 12, el mediodía. Después sigo enesquizando el maíz, cociendo los frijoles para la cena también. Cuando ya me casé con Ramiro, ya no trabajo en el campo. No tiene la misma capacidad. Siempre necesita de un hombre. Porque ella, por lo menos eso de apurrar frijoles, casi no lo puede realizar. Es un trato de discriminación por el hecho de ser mujeres, que si ellas no toman conciencia de ellos, no lo identifican, no lo relacionan con su género, difícilmente van a buscar ellas cómo promover transformaciones dentro de este ambiente, y se van a someter al rol tradicional que han venido ejerciendo dentro de la casa. Y lo que sucede en el hogar también se refleja en los espacios públicos de toma de decisiones. Aunque muchas cooperativas han aumentado el número de socias mujeres, los cargos directivos siguen siendo controlados por los hombres. En el Consejo de Administración hay una mujer, que es la secretaria. Y a nivel de cooperativa, ahorita tenemos 16 mujeres. Se están incluyendo más mujeres, aproximadamente estamos hablando como de 15 mujeres. Y bueno, queremos que todas las mujeres salgamos adelante y haya más participación. Nosotros promovemos el trabajo de formación de los cuadros dirigentes de las distintas cooperativas, de los cuadros de la cadena. ¿Por qué lo de género? Bueno, primero para contener, digamos, una cultura o una costumbre negativa en el sentido de violencia familiar, intrafamiliar. Segundo, para reivindicar derechos de la mujer en cuanto a igualdad dentro de las unidades económicas. Estas mujeres cuando han pasado ya un proceso de capacitación que ha tenido continuidad en el tiempo, pues han cambiado. Desde la expresión de los rostros, de la comunicación, cómo van integrando a otras mujeres. Como mujeres que ya están en edad adulta, de 60, 70 años, igualmente están muy motivadas y de alguna manera te dicen, ahora veo con otros ojos mi situación y que pueden ser diferentes, que pueden encontrar alternativas. Yo siempre mis trabajos yo los saco solas, porque me gusta tener mi dinero, que yo lo voy a tener, yo sé que lo voy a gastar. Y no me gusta andarle pidiendo reales a un hombre, dame para la librezal o dame para el calzón o dame para el brasier, no me gusta. A mí me gusta el campo porque tenemos la comida en casa, lo comprado no rinde y lo cosechado rinde. Las mujeres que vengan a mi comunidad, a mí me miran que yo trabajo, que yo salgo adelante con mis cosas, que yo siempre nunca he quedado debiéndole a una cooperativa. Y entonces yo le aconsejaría a las demás mujeres que también así lo hagan. Porque no solo de hombre va a vivir uno, le digo yo, porque hoy el hombre está con uno, mañana no está, le digo yo, se murió o se lo quitaron, le digo yo. En el proyecto del Gallo Pinto, al Ciprés le toca la parte de la comercialización. Es decir, Nicaragocop le entrega la producción que ha financiado a los productores, ya le entrega la producción procesada y el Ciprés se encarga de distribuirla en las pulperías de barrios pobres de Managua. Ellos lo traen hasta la casa de nosotros, nosotros no gastamos transporte, tiempo ni dinero porque ellos no facilitan un crédito por ocho días. Es la primera vez que se está logrando que el productor esté vendiéndole directamente al consumidor. Creo que por lo menos hemos logrado hasta la fecha tener abastecida a la pulpería y a los consumidores con precios muy competitivos respecto a los precios que están en los mercados mayoristas de Managua. En el mercado ahorita una libre frijol vale trece córdobas y ellos lo mandan para darse a siete córdobas. Son cinco córdobas de diferencia que ya les sirve a las personas para comprar otro tipo de alimento. Es importante porque por ejemplo aquí en mi barrio la gente es de escasos recursos no todos tienen un trabajo fijo y tienen demasiados niños entonces compran el diario y sobre todo le llamamos nosotros el gallopinto arroz y frijoles. Si ellos tienen pues compran otros productos pero generalmente la gente compra arroz y frijoles. Damos un poco más caro pero ahora con este proyecto nuestra función es dar un poco más favorable. Entonces la gente viene a comprarnos a nosotros o sea obtenemos más ganancia nosotros porque así más rápido vendemos el producto. Cuando ellos vienen a comprar ellos me preguntan ¿por qué lo tienen más barato? Entonces yo les digo porque lo traemos directamente del productor no estamos en intermediario sino viene directamente el productor para acá. La pulpería tiene una mayor ventaja que los agricultores en todo el tema de democratizar las relaciones y de la equidad de género porque la mayoría de las pulperías son manejadas por mujeres y el control sobre la economía le da control sobre otros aspectos. Yo considero que si es bueno que la mujer no esté a cargo de solo del hombre de que el hombre la mantenga uno tiene que buscar la manera también de ayudarle a ellos para que los dos estén bien porque supóngase que él no tenga trabajo él me ayuda aquí él me hace las compras las verduras él me ayuda pero si se queda sin trabajo y yo también mantenida a ver cómo vamos a hacer los consumidores los pulperos la población de Managua se está dando cuenta de cuál es la situación en que produce el campesino y en que vive el campesino y que la producción no viene de los supermercados sino que son de familias empobrecidas que trabajan sin salario etcétera y pulperos que también trabajan sin salario y que están abasteciendo a la población de Managua yo soy del norte tengo un origen campesino también y entonces conozco las dificultades que pasa la gente en el campo para producir definitivamente que es una ayuda en cadena porque si al campesino se le dan las herramientas o los recursos necesarios para producir ellos tienen una producción a un menor costo ellos tienen su producción disponible para llevarla al único intermediario que es el que le va a hacer llegar a los pulperos nuestro productor también es un consumidor si el productor que produce el frijol no produce el arroz tiene esa misma necesidad se siente parte de ese circuito solidario y también receptor de un apoyo por parte del programa una de las ventajas por decirlo así que puede tener este programa si realmente como espero se consolide es que podemos demostrar que con un fondo que puede considerarse por relativamente medio bajo para lo que es la problemática que estamos abordando sí que se puede crear una cadena sostenible porque la propia población en la que se ha apropiado de la idea de ese programa está gestionando y son y son las mismas que se encarga la misma población la que se encarga de que esos recursos no se tierran no sólo en los hogares se consumen los alimentos básicos también las populares fritangas representan un espacio importante de consumo accesible a toda la población sin el gallopinto no hay nada tiene que ir el gallopinto por primordial que es lo primero el gallopinto que le edifica le acompaña la carne asada el pollo y al demás complementos que se le quiere poner al cliente el maduro con queso tajadas con queso las tortas de papas rellenas con queso y le vendamos el fresco de cacao chía con tamarindo chía con limón y cebada mientras ellos estén bien hay producción y entonces en la ciudad no hay escasez el problema es que si no hay producción en el campo la escasez viene aquí y entonces esto nos va a costar más caro yo nací en el campo mi papá era productor tenía finca y me enorgullece decirlo que era un buen productor mi papá cosechaba arroz frijoles maíz ya me quedé en la ciudad pero si tuviera la oportunidad de volver al campo lo haría con gusto mi papá Birma se olviden de la ciudad